Bueno, se pueden crear cubos como estos, o sea, muebles de este tipo, con el simple modificador array. Y el problema que te explican es que luego faltaría el contorno. Esto en Blender, por ejemplo, sería añadimos un plano. Ya te estoy diciendo, o sea, hay cientos de formas de hacerlo, pero yo lo haría de esta forma. Vamos a poner que no es cuadrado, sino que es un poco estirado. Bien, control, rotación, escala. Entonces, modo de edición, cortamos con control más R. Y luego lo que hacemos es control más B para hacer un Bebel. Y aquí le vamos a dar lo que sería el grosor de las paredes. Es X. Y en el otro lado lo mismo, o sea, cortamos con control más B, ahí con control más R. Y con control más B hacemos el Bebel y marcamos lo que sería el mueble en sí. Esto todavía es un plano. O sea, no tenemos todavía grosor. Entonces sería quitar la cara esta. X. Face. Y con este objeto que ya tenemos, que volvemos a hacerle control a escala, le aplicamos el Array. Vamos a ponerle 4 por 3. O sea, sería uno de 4 y un Array más en el otro lado de 3. O sea, este sería en coordenada Y y este sería en coordenada X. Como vemos, los grosores, cuando se juntan, voy a ponerlo en modo a vista de alambre para que se vea la diferencia. ¿Qué pasa con las paredes externas que quedan así, de esta forma, con un grosor nada más? Entonces, esto sería aplicar los modificadores. Primero aplicando, o sea, el modificador primero. Aplicar. Y el modificador segundo. Ahora tenemos una malla. Y la diferencia que hay haciéndolo de otras formas es que así podemos seleccionar este lateral y este lateral. Y escalamos en X. Sería SX. Perdón. Hay que unir los vértices primero. M a distancia. ¿Vale? Porque si no, el Array lo que hace es que los deja separados. Habría que unirlos. Y ahora sí. Una vez tenemos aquí, sería escalar en X hasta el grosor que queramos. Puede ser más grande, no tiene por qué ser así. Y luego del otro lado. Sería SY. ¿Vale? Digo, hay varias formas de hacerlo, pero esta es la que mejor queda porque queda todo de forma lineal. Se puede escalar directamente todo el contorno. Por ejemplo, sería esto. Pero, como vemos aquí la diferencia, es que quedarían estos lados así. ¿Vale? Muy bien. Y esto ya entonces sería instruir en letra Z. GZ. Y ya tendríamos nuestro mueble. En este caso ha quedado bastante gordo, pero bueno, o sea, es cuestión de poner las midas reales. Si se quiere, se puede, en modo edición, aquí, en Bitport, le ponemos ver las medidas. Que me parece que están aquí. Y habría seguramente que tengo por aquí algo tapado aquí. De esta información. Y entonces esto aquí sí nos daría las medidas exactas de lo que tenemos. Si fuera 1.8, en este caso serían estos dos de aquí. Sería un poco más, 1.9. Y también podemos limpiar. O sea, podemos hacer una limpieza de las líneas que no nos interesen. Para que se entienda. O sea, esta línea de aquí. X, YLOB. X, YLOB. X, YLOB. Lo mismo con todas. Para poder desplegar luego el UV mejor. Y en esta, como vemos, mide 0.19, 0.67. O sea, a lo mejor esto habría que ajustarlo un poquito, ¿vale? Pero bueno, como vemos, el resultado que queda de esta forma es mucho mejor que extruyendo de las otras formas. ¿Vale? Solo hay que tener las midas en cuenta primero. Si esto va a medir un centímetro, hacer los laterales de medio. Para que luego sea uno. O si es de dos, pues de uno nada más. ¿Vale? Y esto es en Blender. Blender 2.93. Versión 2.93 alfa. De momento nada más.